La invitación a ustedes es directa. La invitación a ustedes es directa. La invitación a ustedes es directa. Lo único que puedo decirles, chicos, son dos cosas. La primera, recordarles que está terminantemente prohibido consumir alimentos o bebidas dentro del espacio que desde ahora se convierte en un teatro para nosotros. De igual manera, les voy a pedir por favor que guarden los celulares, ya que cualquier sonido o cualquier luz puede entorpecer el arduo trabajo que se encuentra elaborado aquí atrás. Chicos, bueno, sé a quién me estoy dirigiendo y sé que me lo van a cumplir. Muchas gracias. Nada, disfruten. Estamos aquí. Y nada, al final de la función me cuentan y me dicen qué les pareció. ¿Estamos? Entonces, con todos ustedes, terror y miseria del tercer rayo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Hola. Cuando en el quinto año supimos que el que decía estar listo para su guerra forjados estaban tanques, cañones y acorazados y en sus hangares había tal número de aviones que alzándose un gesto suyo el cielo oscurecería. Decidimos ver qué pueblo, compuesto de qué gente y en qué estado alzaría sus banderas e hicimos un gran desfile. Ahí viene ya en Mambaba, masa desordenada y padre. Muy alta la cruz en la bandera, roja de sangre fiera que al pobre sobresale. La guerra va a empezar. No hay gemidos, ni quejas, ni murmullos de viejas. Música militar. Son niños y ancianos. Cinco años, no te mueres, pero otros cinco más vendrán. Traen enfermos y ancianos. Éramos todos hermanos. Una, comunidad nacional. Ahí están ya las DCS. La cerveza que no cese. Van cansados y refletos. Quieren un pueblo poderoso, muy temido y fervoroso. Traigamos cerveza y hartemos. Exactamente eso es lo que quieren. Un pueblo de hombres muy quietos. Noche del 30 de enero de 1933. ¡Hein Hitler! Dos, tres. Arcaga el paso en el propio terreno. Mar. Izquierda. Dos. De frente. Mar. 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 Y ahora estamos arriba, ¿no? Qué impresionante la marcha de las de la torta. Ayer todavía derrotados. Hoy en la cancillería del Rai. Ayer huite vencido. Hoy hay en la imperial. Yo lo vi en de la comunidad nacional. Yo espero un levantamiento del pueblo alemán, de enormes proporciones. Pero primero, tendremos que hacer sobresalida al alemán de las chusmas de los infraceres. ¿Dónde estamos? No hay banderas. Nos hemos perdido. Un lugar asqueroso. Un barrio de asesinos. ¿Crees que es peligroso? Ningún camarada, como es debido, viviría en semejantes barracas. Y aquí, aquí son ahí estas luces. ¿No estarán en casa? ¿Crees que estos tipos irán a ver de cerca las de la miniatura del tercer Rai? No lo sé. Vámonos cubriéndonos de la retirada. Espera. ¿Este no es el barrio que bordé el canal? No lo sé. Sí. Ahí en la esquina descubrimos una guardia marxista. Luego dijeron que era una sociedad de jóvenes católicos. Mentira, los asesinamos a todos. Oye, ¿y tú crees que él logrará la comunidad nacional? Él, él lo conseguirá todo. Cuñado, ¿eres tú? ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Ah! ¡Ah! Dos. La inocenonía. Ahí vienen delatores que sin vino, cagaron la fosa de su vecino. Y saben que lo sabemos. ¿Alguna esa calle lo pide? Resdó, 1933. ¿Ahora están por aquí? No lo sé. Han roto la barandilla. Estaba ya sin conocimiento cuando lo sacaron del suelo a la estrada. Yo lo vi. Yo solo dije que alguien estaba escuchando misiones extranjeras por ahí. Solo dijiste eso. No dije nada más. No me mires así. Si no dijiste nada más, es que no dijiste nada más. Eso digo yo. ¿Por qué no vas a la comisaría? Y les cuento sobre las visitas de extrañas que tuvieron los vecinos el sábado. No, no, para nada. Nos trataron como bestias. Él está bien empleado. ¿Por qué se meten en polines? Bueno, pero no era necesario que le rompan la chaqueta. La chaqueta no era necesario. Pero no era necesario. Así se traicionaba el vecino al vecino. Así se despedazaba la gente humilde. Y la hostilidad creció en las casas y los barcos. Y nosotros entramos con paz y seguro. Cargamos en nuestros tanques. A todo aquel que no había muerto. A todo ese pueblo de traidores y traicionados. Los cargamos en nuestros tanques de guerra. Tres. Los físicos. Los físicos y su electrónica. Con falsa barba teutónica. Y la mirada extraveada. Ellos no quieren una física varia. Sino una física aria y unidamente autorizada. Totinga, 1933. ¡Lo tengo! ¿Qué? La respuesta a la pregunta que hice a mi coche, París. ¿Con la falta de que te falla? Sí. ¿Y qué? ¿Sabes quién? Yo he decidido exactamente lo que necesitamos. ¿Quién? Yo he decidido alcanzar nuestro cuestionario. ¡Esta es la respuesta! Dame. ¡No! Pero si descubran que mantenemos este tipo de correspondencia. Eso no puede pasar. De otro modo vamos a avanzar. Dame. ¡No! En tal caso te lo le diré yo. No hay aportes. Ten cuidado. Esta es la cabeza guarda del laboratorio. No. Pero esta es la raíz. Siento. Esto es importante. Se trata de dos vectores contra variantes aleatorios. Y y V. Y de otro vector contra variante T. Con ello se forman los componentes de un tensor vícto de segundo grado. Cuya estructura en consecuencia es. La sumatoria de IR es igual a C a la menos uno M. ¿Qué es eso? No hay nadie. Vamos a ver. El matérico del internet tiene 10 posiciones. T es igual a M. Es el único componente distinto de cero. Por lo cual se pone un campo gravitacional. Cuya proporcionabilidad distinto de la proporción 8 por es. La sumatoria de pi x mu. Es 15 centavos. ¿Y le dijeron adecuadamente las coronadas dentro reales? C2 de todas es muy pequeña. Claro. Por otra parte, las masas mencionadas son muy pequeñas en comparación con las masas del reposo engenadas por el campo. Por lo tanto, el movimiento de los cuerpos viene dado por una curva geodésica dentro de ese campo gravitatorio estático. Como tal, como el principio de variación permaneciendo fijo en el extremo de la curva. Y la fórmula, no, eso es importante. 8, por cuesta y gravedad, menos o uno. Eso tiene que ser. Pero es increíble. Este tal Einstein también dice que... Einstein. 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 Ay, eso es un puro sopita judío. ¿Qué tiene que ver lo que ellos digan con la física? Ellos no saben nada. Pásame acá. Es un gran minuti. Esto ya no sirve de nada. Mejor, ¿qué te parece si regresamos a la mesa? ¿Qué te parece si regresamos a la mesa? Cuatro. Me dice el trabajo voluntario. Defensores de libertad social los forzan al trabajo sin formar. Esperan, caminen. Por unas botas y un pan diario. Los pobres ven la estación entera. ¿Qué pasa? Los pobres ven la estación entera. Ricos, trabajando a su manera. Pero les gustaría un salario. Paramos de Luneburg, 1935. Oye, ¿por qué te metieron al calabozo al más pequeñito y gordito de la tercera columna? El jefe dijo que estamos aprendiendo qué es trabajar. Y él dijo en media voz que le gustaría saber también qué es la buena paga. ¿Se lo tomaron a mamá? ¿Y por qué dijo eso? Probablemente porque ya sabía qué es trabajar. Estaba en la mina desde los 14 años. Cuidado, 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 me está viendo el jefe. Si yo no quiera, no podrás el trabajo de los dos. Haz algo. No, no, no puedo. Estoy exhausto. Si me descubres se armará. Entonces no te pagaré nada. Me descubrirá. ¿Crees que te voy a pagar? Si siquiera puedes arriesgar esto. Lo que tú me pagas me lo he ganado hace tiempo con todo lo que hago. Entonces no hay más cigarrillos. Bueno, señor doctor. Ya sabemos qué es trabajar, ¿no? Sí, jefe. Todo se lo debes a reír. Sí, jefe. Muy bien. Hombro con hombro. Y nada de diferencias sociales. ¿Por qué no me ayudaste? Estaba sobre nosotros. Entonces no habrá más cigarrillos. Y espero que vayas pensando que también hay muchos como tú. Que también quieren cigarrillos. Y también podría dárselos. Es cierto. Hay muchos como yo. A veces todos lo olvidan. Gracias. 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 ¿Qué vamos a hacer? De eso dependía nuestra alimentación. ¡Saltamos adelante! ¿Y si hay guerra? Pues está escrito. Bienaventurados los pacíficos. Entonces, ¿si hay guerra? Calla, querido. Bueno, pues, si hay guerra, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, simplemente los queda a rezar por ello y esperar que eso no pasa. Pero si ellos han tomado las riendas de la historia, esperan a rezar, sería no hacer nada, sería esperar a que escriban el destino del mundo. Y ya han hecho eso conmigo, me mandaron de vuelta al hospital porque mi hermano es comunista, ¿sabe? No me diga eso sobre los pacíficos. Recuerden, todos estamos en manos de Dios. No revive, me va a volver a decir eso sobre los pacíficos. El señor Cuero no puede hacer nada en contra de la guerra, ¿está sensato? No se debe hablar de esto, ¿no es cierto, señor Cuero? Pero si usted sabe que son unos estafadores. Yo ya no puedo comprar un motor para mi barca, montan los motores para la guerra, para la matanza. Y cuando hace mal tiempo yo no puedo volver porque no tengo motor. ¿Qué estafadores harán la guerra? ¿Y usted le dice eso sobre los pacíficos? ¡Vame eso, señor! ¿Me va a volver a decir eso sobre los pacíficos? ¡Vale a usted mismo! Pues está escrito en el sermón de la montaña. ¡No! ¡Era dicho que no vale! ¡Yo fue escrito por un judío! Entonces dígame, señor cura, si fue escrito por un judío, ¿vale o no vale? No digas eso, señor cura, no lo pongas en dificultades. Sí, ¿por qué no puedo preguntárselo? Entonces, señor cura, ¿vale o no vale? Veo que se repondrá pronto. Lo veré el siguiente domingo en la iglesia. Los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Señor cura, ¿por qué no puedo preguntárselo? Gracias. 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 Esa es la final La protesta Y nos vimos avanzar Nos pusimos a gritar ¿No hay alguien que no nos siga? No se queden ahí pasmados Esta guerra, desgraciados ¿No es tan bien como la suya? Berlín, 13 de marzo de 1938 Y ahora El Führer hace su entrada desde bien Es como mal Sí No hace más que vencer y vencer Y nosotros Somos los vencidos Así es Escuchen como gritan Como si le regalaran algo Se lo están regalando Un ejército invasor Un pueblo Un Reich Un Führer ¿No es eso lo que quiere el pueblo alemán? Y nosotros ni siquiera podemos redactar Un miserable panfleto para empezar a protestar ¿Por qué es demasiado peligroso? Ahora incluso que Carlos se ha ido ¿Cómo conseguiremos las direcciones? Para redactar el texto nos hace falta alguien más Pero el Führer se va hasta a sí mismo Si él tiene lo que necesita Vencerá Entonces tampoco nos hace falta Carlos Él sabe creer muy bien Si ese es el ambiente aquí Más vale que nos separemos Compañeros 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 Es indudable Que ahora redactar un panfleto resulta mucho más difícil No podemos hacer como si no viéramos de sus oídos de Victoria Porque él, ahora, escuchando eso Se siente mucho más fuerte ¿No suenan realmente como un pueblo? Como un pueblo Suenan como veinte borrachos a los que han dado cerveza gratis Quizá Seamos los únicos que lo necesitamos Sí, nosotros y los que son como nosotros ¿Qué es eso? La copia de una carta que me entregó un camarada ayer por la noche Para que le entregara a su hijo La puedo leer en voz alta Mi querido hijo Mañana ya no existiré Las ejecuciones suelen ser a las seis de la mañana Pero te escribo aún porque quiero que sepas que mis opiniones no han cambiado Tampoco he solicitado ningún perdón Porque no he cometido ningún crimen Solo he servido a mi clase Si parece que con ello no he concedido nada No es verdad Cada uno en su puesto Esa debe ser la consigna Nuestra tarea es muy dura Pero la más grande que existe Librar a la humanidad de sus opresores La vida no tendrá ningún valor hasta que se logre Si no tenemos eso siempre presente Toda la humanidad se hundirá en la barbarie Tú eres todavía muy joven Pero hace falta que sepas cuál es tu lado Sé fiel a tu clase Y tu padre no habrá perecido en vano a su duro destino Cuida también a tu madre y tus hermanos Tú eres el mayor Tienes que ser sensato Les saluda a todos tu padre que te quiero Quizás no somos tan pocos Entonces ¿Qué debe decir el pancleto? Lo mejor será una sola palabra No Es cierto Tememos tanto a decir no O solo nos has domesticado Ese no puede llegar a ser un vendaval Pero nos reprimimos Nos dejamos igual El tiempo pasa y nos demora Y tal vez el cáncer Nos deja en la vida Y la vida pasa Y nos damos cuenta de que no estamos vivos Pero nadie nos salverá Y el problema se nos convierte El peor analfabeto es el analfabeto político No oye, no habla, ni acontece en la política El analfabeto político es tan burro Que se enorgullece, hincha el pecho Diciendo que odia la política No sabe Que de su ignorancia política Nace la prostituta El menor abandonado Nadie nos salvará Si no lo hacemos todos Ninguno lo hará Todos o ninguno Uno solo Nos lo vivirá ¿Y quién se arriesgará contra un mundo De complacencia De comodidad? Aquel que ya no va a soportar su deseo Aquel que se une a la lucha Para que el día del cambio sea hoy Y no sea un día que tiene por dinero Ustedes Que surgen Del desorden En el que nosotros nos hundimos Cuando hablen de nosotros Recuerden Que el odio También les figura la cara Y que la ira Pone la voz ronca Y que tanto odiarnos Se pueden convertir en nosotros El arte El arte No es un reflejo de la realidad Sino Un martillo para darle forma Berta Albrecht Muchas gracias Aplausos Gracias. Les recuerdo que con esta obra abrimos el festival. El festival va a contar en total con cinco obras, esta es la primera. Si les ha gustado y tal vez quisiera compartir en su casa, que para eso está. Esta obra todavía cierra el día de mañana con dos funciones más, a las cinco y media de la tarde y a las seis y media de la tarde. Bueno, pues, nada, creo que se merece un nuevo fuerte aplauso a todos los chicos.